Vamos a explicar lo que son las marcas rítmicas. Son líneas que representan la bajada y la subida de mano. La negra vale un tiempo, vamos a empezar con la negra. Y una negra equivale a una bajada y una subida de mano. Vamos a leer el ritmo con la pronunciación, vamos a decir TA. Voy a repetir cuatro negras. Entonces entiende que parte desde arriba, baja, sube, toda esa trayectoria equivale a una negra. Una blanca vale dos tiempos, entonces va a ser el doble. Entonces voy a leer, voy a repetir dos blancas. Como verán, es una sola unidad. Una blanca tiene que aguantar esos dos tiempos, no se dice dos veces TA. Luego tenemos el ejemplo de dos corcheas. Dos corcheas equivalen a una negra. Entonces se subdivide lo que equivalía a una bajada y subida. Al bajar se diría un TA y al subir otro TA. Entonces voy a repetir como cuatro corcheas. Dos tiempos. TA, 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 TA. Eso vendría a ser lo que es corchea. Y posteriormente tenemos una corchea y un silencio de corchea. Entonces es básicamente igual que el ejercicio anterior. Simplemente en vez de decir TA en el silencio vamos a decir UN. Entonces voy a repetir igual dos repeticiones de corchea y silencio de corchea. Vendría a ser de la siguiente forma. TA, UN, TA, UN. Bien, también se podría hacer invertir. Si primero está la corchea y el silencio de corchea, luego la corchea. Esto sonaría de la siguiente forma. UN, TA, UN, TA. Bueno, seguimos. El siguiente ejercicio tenemos cuatro semicorcheas. Eso quiere decir que las cuatro semicorcheas equivalen a un tiempo. Es por eso que se mantiene la línea de bajada y de subida. Solo que está subdividida. Al bajar, vamos, tiene que entrar dos notas, dos semicorcheas. Y al subir, dos semicorcheas. En total cuatro. Entonces esto se leería de la siguiente forma. Igual voy a hacer dos repeticiones de esa cuartina. TA, 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 TA. Todos estos ejercicios equivalen a un tiempo excepto la blanca. El siguiente ejercicio tenemos de bajada una corchea de subida dos semicorcheas. Entonces esto se lee de la siguiente forma. TA, 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 TA. Y el ejercicio que sigue es justamente, está invertido, ¿no? Empieza con dos semicorcheas, luego una corchea. Y de la misma forma, se lee de la siguiente forma. TA, 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 TA. Y hemos visto cómo se lee un silencio. Y por otra parte, el silencio está escrito de distintas formas. Son líneas segmentadas, ¿no? Justamente para diferenciar lo que es sonido y lo que es silencio. Entonces vamos a decir un en el silencio. Un, ta, ta, un, ta, ta. Y el último ejercicio vendría a ser al revés. Ta, ta, un, ta, ta, un. Aprovechando, voy a leer el primer ejercicio de lo que es lectura rítmica a una voz. Ta, 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 un, ta. Ta, 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 un, ta, 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 un. Hay que tener cuidado en diferenciar un silencio de corchea y un silencio de negra. Todo lo que es de negra equivale a una bajada y una subida de mano. Y lo que es una corchea, ya sea figura o silencio, o es una bajada o es una subida.